Las autoridades del distrito de Okongate en Cusco se preparan para la celebración del señor de Coyoriti. Para ello se ha diseñado un plan de ordenamiento y contingencia a fin de acoger y brindar seguridad a los peregrinos y turistas. En conferencia de prensa la Municipalidad de Okongate presentó el programa de festejos de la festividad del señor de Coyoriti, cuyas fechas se estarán cumpliendo desde este dote de septiembre al 16, para lo cual según el burgo maestre se viene efectuando una serie de coordinaciones a fin de tener un plan de ordenamiento así como contingencia y evitar de esta forma la contaminación ambiental. Apoiarnos en la promoción de esta fiesta e invitarles a esta fiesta que inicia el sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde con un gran alabado en el templo San Pablo de Okongate y con el coli que realizan los collas allá en nuestro distrito de Okongate. Enseguida todas nuestras comparsas están pues cada uno en su cargullo, con sus cargullos haciendo su viache para que el día 13 a partir de las 6 de la mañana iniciemos pues nuestra peregrinación haciendo nuestro saludo a nuestro templo y a nuestro Taitacha Tayancani. Y pedirle a nuestro señor de Coyoriti que perdone los pecados y que nos guíe por un buen camino. Toda esa noche del 13 amanecemos bailando y a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana estábamos en Mamachapata para hacer nuestras reuniones y sancionar disciplinariamente a todas las personas bailarines que han hecho alguna falta en este trayecto de nuestra peregrinación.